Yo no creo en providencialismos, ni creo en la superioridad de unos pueblos sobre otros, ni creo en esencialismos patrios, ni tampoco soy determinista, y por lo tanto creo que Navarra es un territorio influido por su geografía, su historia y la fortuna. En Articutsa es donde más llueve de la península, y decían, más que en Santiago, aunque Santiago lleve la fama. Y la Bardena Blanca es el sitio que menos llueve de la península, y en línea recta están a 105-110 kilómetros. Y luego añadía, pues entre la gente hay aún más diferencias, pero todos somos de esta tierra. Es decir, que no hay ningún condicionamiento geográfico. El sentimiento de pertenencia de un número importante de ciudadanos navarros, le gustaría que Navarra dejase de ser lo que hoy es, y fuese una parte de esa euskal herría que se quiere conformar por parte de los partidos nacionalistas, pero no es la de la mayoría de los ciudadanos navarros. En Unión del Pueblo Navarra le gusta mucho decir Navarra tierra de diversidad, pero al decir que Navarra es una tierra de diversidad, nos niega el pan y la sal, nos niega el pan y la sal, o por lo menos así lo sentimos muchos, entre los que yo me siento, a una parte de la ciudadanía navarra que no comulgamos con ruedas de molino, que no aceptamos un amejoramiento de cuya redacción se nos excluyó, y que no se nos ha permitido votar. Quien vota a UPN vota de una forma clarísima el amejoramiento del fuero, y como vuelvo a decir, UPN es no solo mayoritario en nuestra comunidad, sino con el doble de representación que el siguiente. El Partido Socialista hoy comparte la actual realidad institucional de Navarra, y quiere para Navarra justamente seguir siendo una comunidad diferenciada dentro de la nación española. El gobierno de Navarra es incapaz, ha sido incapaz de mantener, y ese es un drama, de mantener ningún pacto con la comunidad autónoma vasca. Más aún, ha habido situaciones en las que el acuerdo ha tenido que ser telefónico para inaugurar esta autovía en el puente del medio. Con el primer presidente que se reunió en Lendacar y Pachilópez, fue con el presidente del gobierno de Navarra. Sí, para firmar un protocolo que no ha sido cumplido en absoluto, que era el de poner la ETV en Navarra. Si Navarra algo necesita, algo fundamental, y ya es un gobierno que gestione democráticamente la diferencia. Nosotros, ideológicamente, estamos más próximos a Geroa Bay que a UPN, pero en lo identitario estamos más próximos a UPN que a Geroa Bay. Y ahí, en esa situación, es donde se produce el difícil equilibrio que tendremos que conseguir en los próximos meses, porque no creo que efectivamente en los próximos... Esto es una primicia, ya lo dijeron la semana pasada. Para eso hemos venido a contra, para dar primicias. La voluntad del pueblo es lo que debe prevalecer, y el derecho a decidir está por encima de cualquier limitación en ese sentido. La configuración actual de Navarra es democráticamente discutible en su integridad, y este es un principio que debiéramos de aceptar todos. Si en el hipotético caso, o no tan hipotético, de que Navarra decidiera, por ejemplo, unirse a un futuro, a un posible Estado vasco, si la ciudadanía Navarra decidiera eso, ¿qué diría Unión del Pueblo Navarro? Hoy hay una posibilidad legal contra la que UPN, o sea, con la que UPN no está de acuerdo, que es la transitoria cuarta, porque creemos que es una espada de Damocles sobre lo que viene a ser una comunidad que después de más de 30 años debe ya ser una comunidad asentada, y no, por tanto, que tenga que debatir su realidad institucional permanentemente, porque no ocurre más que con Navarra que exista esa posibilidad, pero ahí está esa posibilidad institucional a día de hoy de la unidad de Navarra con el País Vasco, si la ciudadanía Navarra así lo quisiera en unas elecciones democráticas. Resulta flagrantemente contradictorio lo que dice el PSN con lo que hizo en el 2007 y con lo que hizo en el 2011, y hasta ahora no hemos escuchado ninguna autocrítica, o vas a hacer alguna ahora. Yo nunca he cambiado de oposición, de posición, en materia institucional, pero mi partido sí. Si hay que votar un día en el Parlamento de Navarra, la integración de Navarra en Euskadi, yo votaré no al margen de lo que mi partido diga. En Navarra hay un parroquialismo excluyente, que es el que practica Unión del Pueblo Navarro desde el gobierno, es el que ha practicado, por desgracia también, eso que ha venido a llamarse la izquierda abertzale, y yo creo que los que no estamos en el parroquialismo excluyente ni de unos ni de otros, creemos en una ciudadanía cosmopolita, y desde luego Héroe Bay está ahí. Por lo tanto, lo de excluyente será de aplicación a otros, porque claro, si nos ponemos aquí a echar insultos, nosotros también podemos inventar ahora mismo uno muy bonito. Y entonces, no, pido que se retire eso, pido que se retire eso. No, no, pues yo me reafirmo porque yo he dicho Izquierda abertzale. Bueno, pues entonces no nos importa que nos insulten desde el cascarón de la derecha, por ejemplo. Yo he dicho Izquierda abertzale. No, no, perdón. Izquierda abertzale hemos sido tú y yo cuando militábamos juntos en Ejas, y no nos considerábamos parroquialismo excluyente, o tú te considerabas así. En este momento considero que en aquel momento sí defendía parroquialismo excluyente. ¿Defendías? Pues yo no. Yo no, porque yo siempre he defendido la igualdad de las personas, es un criterio básico, y la igualdad de las personas se tiene que predicar, predicando también el valor de la diferencia. El primer problema educativo en la comunidad, en opinión de los ciudadanos, era el euskera. Cuando me marché el año 1991, no era uno de los diez primeros. Desde luego, que Roabay está por la oficialización de la euskera en todo el territorio, y además creemos que eso fue lo que el Parlamento de Navarra en 1980 defendía, y no nos gusta para nada la actual situación de la euskera en Navarra, aunque por cierto, está mejor que nunca seguramente en la historia, pero gracias al impulso de la ciudadanía. Que todo el mundo puede hablar el euskera donde le da la gana, como no podría ser de otra manera, y a lo que quiero decir otra cosa, que es a lo que iba ahora, y aprender el euskera, eso es lo que quería decir, en todos los sitios de Navarra, con dinero público. No es cierto que un alumno de cualquier ciudad de Navarra pueda elegir en igualdad el ir a un centro público en cualquiera de las dos lenguas de Navarra. ...sin coste y pagado por la administración pública, bien sea a través de colegios públicos o concertados... Me dejas acabar, uno de Corella no puede hacerlo y uno de Buñuel tampoco, ...y tú tienes raíces en fontellas más en concreto, pero tendría que pagar el traslado y todo lo demás. En segundo término, no puede relacionarse con la administración en el lenguaje que quiera elegir, más aún, si un alemán sufre un choque en Tudela, no puede, tiene derecho a hacer sus recursos en alemán, ...pero no así en euskera, es una verdadera antigüalla lo que tenemos en cuanto a la legislación en euskera. En estos momentos, la mayoría política del parlamento cree que la ley es suficiente, pero lo que le pide al gobierno es que la interprete en función de la realidad lingüística de la Navarra de 2012. ¡Suscríbete al canal!